Hola, me llamo Arantxasu y llevo 5 años trabajando en la Fundación Anesvah, llevando proyectos en India y Bangladesh. En todos los viajes que hemos hecho, si hay algo que me ha llamado la atención son los niños y niñas afectados por la lepra. En los adultos es algo que te revuelve, que te enciende de alguna manera, pero con los niños y las niñas es muy difícil de digerir, porque es una enfermedad que se trata, que se diagnostica fácilmente y que se cura. Y ver niños que desde edades muy tempranas, 6, 7, 8 años, acaban desarrollando discapacidades y deformidades que luego van a afectar a su vida adulta, pues es una gran injusticia y es una injusticia a la que creo que estamos poniendo remedio en Anesvah.